¡Suscríbete al canal! Nos invita a pensar en nuevas tecnologías. La verdad que está muy buena la propuesta y muy interesante. Para mí es un orgullo personal dar cursos y trabajar con impresión 3D. Poder hoy en día transmitirles mi conocimiento a una empresa que está también todos los días buscando mejorar la salud y la calidad de vida de las distintas personas en el mundo. Fomenta la creatividad. Cada uno pueda aportar la idea que quiera. Les recomiendo que vengan al Pizza Lab para que puedan fabricar sus ideas. Mi deber aquí es darle las herramientas. Ustedes tienen las ideas. Te invito a que te sumes al próximo Pizza Lab. Conocer para crear, experimentar para innovar. El que no vino, que venga a la práctica. ¡Vení a Pizza Lab!